Bueno, felicitaciones por todo lo que viene sucediendo en Oroverde. Usted es un hombre joven, no sé cuánto tiempo tiene de gestión. Yo llevo el segundo mandato y dos años de pandemia serían seis años, digamos. El apellido Dumé está muy asociado, bueno, a todo lo que es Oroverde, la región, ahí la zona, pero también a lo que es la institución. ¿Hay otros Dumé que han jugado al fútbol seguramente o que han ocupado algún otro cargo de dirigente? Mi tío y abuelo fue el fundador del club, después continuó mi viejo, José Luis Dumé, como presidente. Y bueno, mi papá fue luego doce años presidente municipal y bueno, continuamos la familia, ese amor por los colores, obviamente, y por Oroverde, por la comunidad sobre todo. Ese legado. Y con la importancia, presidente, lo que significa una institución en una localidad como esta, ¿no? Porque por eso dije, la verdad que las veces que hemos estado allí nos han atendido realmente muy bien. Eso quiero hacerlo notar. Tienen hermosas instalaciones y sobre todo una capacidad y una comodidad para los medios de comunicación que allí van. Esto ya se han hecho hace ya varios años, como para destacarlo también. Y bueno, veo por ahí, mientras hablamos con ustedes, veo que siguen las obras en tiempos que no son para nada fáciles, ¿no? Sí, obviamente, como mencionaba, nosotros tenemos lo que es los palcos para prensa en conjunto en un espacio común con un gimnasio. Y bueno, ahora continuando, terminando, obviamente, ya las dos tribunas que fueron previo al campeonato de Copa de Entre Ríos. Así que, bueno, siempre acá la gente colabora, está en contacto permanente con la institución. Y esa pertenencia y esa gana de seguir creciendo se debe a todo, a todo lo verde, obviamente, digamos. Tienen un hermoso predio ustedes ahí. Yo recuerdo cuando nosotros ingresábamos ahí a la parte de lo que hablábamos, los palcos, que daba hacia atrás, digamos, un espacio importante. No sé cuántas hectáreas son las que tienen allí. ¿Todos se concentran en ese lugar, presidente, o tienen otro predio más en vista también? Nosotros tenemos el predio, creo que son 7.000 metros cuadrados, es el campo deportivo con la cancha principal, la cancha auxiliar, y canchas anexas para fútbol infantil. Y luego la sede social, que fue el primer inmueble que adquiere el club cerca del 80, donde está el gimnasio cerrado, que es para las demás disciplinas, básquet, handball, hockey sobre patines, patina artístico, y bueno, varias más, digamos, danzas españolas, taekwondo, no me quiero olvidar de, tenemos bochas, tenemos varias más, digamos, 10 disciplinas concentradas en la sede social que está sobre el centro de oro verde, digamos. Sí, sí, son unas cuantas disciplinas entonces, está muy bien representada la institución, la localidad también. Para hacer memoria, a ver, capaz que apelo a la memoria suya, ¿desde qué año oro verde está representando, bueno, la localidad allí, el club, en la liga paranaense? Jugando de manera federada, digamos, oficial, se entiende, ¿no? Creo que la primera competencia es en el año 91, oro verde no tenía, tenía el terreno, pero no tenía las delimitaciones de la cancha y demás, hacíamos de local en cancha de Neuquén, y por un año, me parece, luego en el 92 se hace la inauguración de la cancha, con patronato, y bueno, de ahí hemos seguido creciendo en lo que es materia deportiva, y también acompañado de lo que es la infraestructura del club, que obviamente eso tiene que ir de la mano. Seguro. Y, presidente, ¿juegan en todas las categorías que están presentes en la liga paranaense, desde los infantiles a, obviamente, la primera división? Exacto. Hace tres o cuatro años era un anhelo a nivel formativo, desde la disciplina fútbol, digamos, poder representar en todas las categorías en la liga paranaense. Hoy tenemos desde primera división hasta pre-novena, que sería 2013, y después 2014-2015, también en Copa Promesa de la Liga Paranaense, 16, 17, 18, en una liga independiente que se llama Leafy, acá en el camping de la UOM, así que tendríamos toda la línea masculina. La rama femenina, que también está en Liga Paranaense, sería primera y juvenil sub-14. Presidente, hay un montón de temas para tocar, uno de ellos tiene que ver, evidentemente, con la situación que estamos viviendo, hay que generar recursos, siempre destaco, por ahí, bueno, usted es el presidente, ya viene otra gestión también, ahora se viene una asamblea, pero hay mucha gente que colabora, yo siempre digo que sin dirigentes no hay ninguna disciplina que se pueda realizar, es plata, seguramente dinero, todos los días. Ahora, evidentemente, como he hablado con muchos presidentes, uno de los temas es la energía eléctrica, ¿cómo llegar? ¿Les ha llegado, a diferencia, ha sido importante en cuanto a facturas anteriores para pagar ese servicio? La luz, me refiero. Yo creo que a todas las instituciones, por igual, el hecho de que se duplique o se triplique, en cierto caso, el valor de lo que es el servicio eléctrico, es muy complicado de también generar recursos para estar al día, no solamente en ese servicio, sino también el gas natural y demás, pero, bueno, tratamos de tampoco ajustar al socio o al que se convoca en el club, con una cuota, dentro de todo, moderada, digamos, para que también pueda seguir el oro verdense yendo al club, digamos. Así que esperamos, desde los organismos, y apelar al bien de todos los clubes, no solamente oro verde, de poder ver esa situación donde, obviamente, los clubes son un bien para los chicos, hace bien a la salud, y, bueno, todo lo que conlleva. ¿Alrededor de cuántos habitantes, más o menos, tiene oro verde, 10.000, más o menos, un poco más? Quizás, quizás más, puede llegar a 15.000, faltan los números oficiales del censo nacional, pero, bueno, justamente como usted decía, ese número, siendo solamente un solo club, no como por ahí lo tiene Crespo, también tenemos esa, por ahí, ventaja, de que podemos también concentrar los recursos económicos de los aportes de, por ahí, personas que tienen un comercio, una empresa, el mismo municipio que siempre está colaborando, no solamente en oro verde, sino, supongo, en todas las localidades, sintiéndola, así que, en eso, siempre nos vemos, este, acompañados, digamos. Exacto. Bueno, presidente, y de todas las disciplinas, entonces, concentradas allí, en la institución, estamos hablando de la asamblea que se viene ahora, y también es cierto, con obras, proyectos, están realizando ahora también, ¿no? Sí, nosotros estamos ahora terminando una fachada en ingreso al campo deportivo, pusimos en valor la fachada de la sede social, que, obviamente, hoy cualquier tipo de obra ronda de un millón para arriba y parece que no es plata, pero bueno, para los clubes es una inversión bastante importante, y siempre uno, aunque no tenga recursos, tiene proyectos, ideas, sueños, que las va volcando en comisión directiva, en grupos de personas que no son dirigentes, pero que también aportan, y el conjunto de todo ese grupo, que quiera el club realmente, hace que esto camine, digamos. He podido ver, bueno, porque han jugado con Cultural aquí en Crespo, de la participación que tuvieron en el torneo Copa, la idea, bueno, le fue bien en la campaña, la idea es jugar este tipo de torneos más adelante, también, presidente, más allá si es por derecho deportivo, o por invitación. Sí, yo creo que a Oro Verde le ha dado un buen punto de partida en lo competitivo, y también en lo que significa, no solamente un evento deportivo, sino culturalmente para una comunidad de que salga a recorrer la provincia, en su mayoría con chicos de Oro Verde, y bueno, eso también nos hace doblegar esfuerzo, ponernos metas para poner las instalaciones de acorde, y obviamente seguir creciendo. Presidente, ha sido muy amable, gracias por esta charla, felicitaciones. ¿Cuándo es la asamblea, me dicen? Miércoles 29 de junio. ¿Es renovación total? Renovación total, exacto. En mi caso... ¿Va por otro mandato usted? No, no, no. El estatuto no lo permite, y también creo que es bueno de que haya otros dirigentes, otras propuestas, una energía nueva, para continuar. Así que, bueno, ojalá que sea la gente nueva que agarre, pueda seguir esta línea de trabajo, y seguir estando a disposición de los socios y de la gente de Oro Verde. Ha sido muy amable, Presidente. Muchas gracias. Felicitaciones por todo el trabajo, los logros realizados, al frente de usted y a todo el grupo de personas, dirigentes, que acompañan esa hermosa institución, aquí a escasos kilómetros de la capital nacional de la agricultura, y que, como dije, he tenido la oportunidad de estar allí, y siempre fuimos realmente muy bien atendidos. Que sigan los éxitos, seguramente usted se va de ese lugar, pero seguramente va a seguir por ese legado que le han dejado, precisamente, a la familia, como yo dije, la familia Dumé, es tradicional, es histórica allí en toda esa región, en esa zona, y obviamente, mire, lo que me decía, de que sus antepasados, uno de ellos fue fundador del club. Ha sido un gusto hablar con usted, una persona joven, comprometida, responsable, seguramente, de llevar los destinos del club Atlético Oro Verde. Que sea lo mejor, muchas gracias, y un gran saludo para esa gran institución. Muchas gracias, Darío, y saludo a tu audiencia. Gracias, buenas tardes. Tipo de charlas, de notas, a mí, la verdad que me gusta hacer, porque, yo te digo que, del interior en el interior, de la Argentina profunda, cuando a veces, la ayuda no llega como debería llegar, y que, no se discute, es que los clubes profesionales deberían, o deben, seguir teniendo ayuda de gobierno, es ahí donde hay que apuntar, a este tipo de instituciones, a los clubes de barrio, de pequeñas localidades, con pocos habitantes, y donde ustedes escucharon la cantidad, de...